En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se realizó un evento en coordinación con el Instituto de la Mujer, donde la Presidenta Municipal, Lili Campos Miranda, reconoció a las féminas solidarenses en sus diferentes etapas de vida, como amigas, hermanas, trabajadoras, madres, esposas y abuelas. Durante su discurso, la Presidenta dijo que este gobierno trabaja fuerte y con acciones para tener infraestructura que permita cuidar, velar y apoyar a las mujeres solidarenses. Además, recalcó que se debe trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres, porque es necesario llegar al día en que no se tenga que estar legislando para obligar al hombre que le dé un lugar a la mujer.